YouTube como andamos a través de su compa Jairo González y de vuelta con otro video. En el video de hoy vamos a hacer una canción de la MS, se llama La casita. La rola ha estado pegando un chingo y decidí sacar la N en la corrida de teclas en tono de si bemol. Una cosa rasta, si ustedes no saben, la escala de si bemol, abajo en descripción voy a dejar enlace a un video que yo hice donde enseñe a tocar la escala de la bemol, si bemol y mi bemol. Tres escalas muy importantes en la música norteña. Si gustan y aprendérselas, ahí abajo en descripción les dejo el video. También ahí abajo en descripción les voy a dejar mis redes sociales por si gustan ir a apoyarme. Se los agradecer a muchos si toman la molestia de seguirme, muchas gracias. Mandar saludos a todos los que ya me siguen en las redes sociales y apoyan el canal. Y también a los que se suscriben y le pican la campana de notificaciones para que sean notificados cada vez que suba un video de hoy y no se vayan a perder. Neta, a esa gente la quiere un chingo, muchísimas gracias. O sea, arrasábamos con la melodía. La voy a quebrar en partes y después al final las vamos a ir juntando, ¿va? Lo primero que vamos a ver es esto. Hasta ahí vamos a llegar, ¿va? Todo muy sencillo. Lo primero que vamos a ocupar es la tecla de Fa. Luego vamos a ocupar estos botones, lo que es La con Fa. ¿Sale? Después la siguiente pisada que vamos a ocupar es Sol con mi bemol o Re sostenido. ¿Sale? Y esto va así. Aquí vamos a hacer tres pisadas. ¿Sale? Y aquí caemos a lo que es el Sol con mi bemol. ¿Sale? Y solo hacemos eso. Luego vamos a hacer cinco pisadas. ¿Sale? Cinco pisadas aquí. Son dos veces. Una. Dos. Y aquí ya cuando caigamos a la segunda vuelta y que terminemos en Sol con mi bemol, vamos a hacer cinco pisadas. Y vamos a caer acá lo que es un Re con Fa. Vamos a ocupar este Mi bemol con Sol. Y regresamos a terminar aquí a lo que es Re con Fa. ¿Sale? Entonces sería. ¿Sale? Todo muy sencillo. Lo voy a hacer una vez más y seguimos. ¿Sale? Lo que sigue sería esto. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Raza. Todo está muy sencillo. Está en la escala de Si bemol. Neta. Solo vayan y vean el video para que se les facilite todo esto más. Se los juro. Solo practiquen la escala de Si bemol y todo fácil. Pero bueno. Seguimos con el video. Entonces sería. Nos quedamos aquí. Lo que vamos a ocupar es tecla de Do con Mi bemol. Vamos a ocupar la tecla de Si bemol con Re. Vamos a ocupar la tecla de Sol. Y sería así. Y acá vamos a lo que es este Do con Pa. Terminamos aquí a lo que es Mi. Este Do con Mi bemol. Una vez más lo voy a hacer en Do. Y aquí vamos a terminar. Vamos a ver esto. ¿Sale? Eso solo es haciendo las cañitas de Si bemol hacia atrás. Pero bueno. Nos quedamos aquí. Vamos. Y regresamos. Acabamos al acorde de Si bemol. Que sea Si bemol. Re. Y fa. ¿Sale? Sería una vez más. Sería así. Si bemol. Y luego hacemos esto dos veces aquí. Y regresamos. Y acá vamos a Si bemol. Escuchan. Le voy a dar las pisadas. Entonces aquí sería. Sería este Sol con Si bemol. Voy a hacer Fa con La. Este Mi bemol con Sol. Re con Fa. Do con Mi bemol. Y acá vamos a Si bemol. Sale. Vamos a hacer toda la melodía lento. Para que vayan acompañando. Y eso es toda la melodía raza de la canción de la MS. Si les gustó por favor. Me apoyarían mucho. Si dejan un me gusta. Y un comentario abajo. La neta. Se los agradecería yo de todo corazón. Y también gracias. Si son nuevos viendo los videos. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal. Y le piquen la campana de notificaciones. Para que sean notificados. Cada vez que yo suba un video tutorial. Y no se lo vayan a perder. También gracias. Les acuerdo que abajo en descripción. Les voy a dejar el enlace. El video de las escalas. De la bemol. Si bemol. Y mi bemol. Tres escalas. Como ya les dije. Muy importantes para la música norteña. Neta. Practiquenlas. Se les hará fácil esto del norteño. También les dejo allá abajo en descripción. Mis redes sociales. Si gustan ir a seguirme. Acabo de crear una página de Facebook. Un TikTok. Y mi Instagram que ya lo tenía. Entonces si les gusta ir a seguirme en las redes sociales. Por favor. Van allá. Me pueden mandar mensaje. Yo les contesto. Se los juro que intento contestarles. Me piden canciones. Les mando los videos. De hecho a veces hay gente que me pide un tutorial. Y no lo subo. Pero se los mando a ustedes por mensaje. Entonces síganme en las redes sociales. Para cualquier petición. Muchas gracias a todos los compres. Que ya me siguen. Y que me apoyan. Al compadero González. Se los agradezco mucho. Y a esa gente. La quiero un chingo aquí en este canal. Les mando un saludo. Sabes raza. Nos vemos en el próximo video.